de esta pieza lego vamos a obtener un plano técnico lo primero ir a los espacios de trabajo dibujo desde el diseño vamos a ocupar un formato A2 medidas en milímetros, norma ISO ok aquí ya estamos en el espacio de trabajo de dibujo técnico lo primero que está arrojando acá en la vista principal la vamos a agrandar la pieza porque está 12x1 podría ocupar un 4x1 que todavía yo creo que es bastante pequeña si no aparece la escala por ejemplo aquí 5x1 uno puede acá suprimir el 4, marcar el 5 y ahí se ve la pieza más grande ahora el estilo de la pieza que es el color lo voy a dejar en color sólido con líneas ocultas entonces está el place base lo voy a marcar ok y ahí está la vista principal todas estas líneas que ustedes ven segmentadas son líneas ocultas que están dentro de la pieza ahora voy a generar una vista proyectada desde la planta de la pieza entonces ahí tenemos la vista proyectada pero esta vista que estamos viendo aquí se ve unas circunferencias también segmentadas son las piezas que están por debajo ahora como se ve un poco enredada la pieza por decirlo de alguna forma en el plano técnico es necesario ocupar algún recurso técnico como son los cortes por ejemplo aquí vamos a hacer un corte en esta sección de la vista principal por ejemplo acá entonces aquí vamos a hacer un corte lo vamos a proyectar hacia la derecha ahí está el corte entonces acá que lo que está señalando que esta pieza que es la parte rayada es el espesor de pared aquí tiene una perforación esas líneas que ustedes ven acá son unas pequeñas pestañas que tiene aquí la pieza del ego ahora podríamos hacer un corte acá también de forma transversal desde el centro vamos a hacerlo nuevamente marcamos la pieza corte transversal nos vamos a acercar un poco entonces aquí podemos ver otra proyección lo voy a dejar ahí momentáneamente y esto lo vamos a bajar lo vamos a desplazar este corte que construimos vamos a desplazar un poco más abajo ahí está perfecto bien tenemos nuestra pieza abatida ahora sobre la vista principal o podríamos ocupar un corte por ejemplo ahí vamos a crear un abatimiento que esté en perspectiva en isométrica entonces vista proyectada y ahí se puede ver la vista proyectada se fijan del corte esto lo vamos a mover acá vamos a ocupar otra vista proyectada como ayuda sobre el corte en este caso a A que está a escala 5 es a 1 ahí tenemos otro corte entonces y vamos a hacer un último corte esto lo vamos a dejar un poco acá ahí lo sirve de ayuda para poder entender cómo es la pieza en su estructura interior y vamos a hacer una vista proyectada de la vista principal entonces acá podemos ocupar esa vista esa vista o esta vista que también es bastante reveladora entonces vamos a ocupar esa vista botón derecho ok la vamos a mover acá al espacio creo que la hoja me está quedando un poco pequeña entonces voy a agrandar un poco la hoja lo vamos aquí abajo formato a ver ocupemos una 1 ahí queda un poco mejor entonces las vistas proyectadas las voy a mover ahí acá y las vistas de proyección de vista principal planta etcétera las vamos a ordenar un poco ahí bien tenemos nuestras vistas vamos a ocupar un recurso técnico que es una tabla marcamos en este caso automáticamente se marca porque es un solo componente lo vamos a dejar acá arriba entonces lo que está señalando que es una pieza se llama componente 1 una vez plástico etcétera aparece automáticamente el número 1 identificando a la pieza que está aquí esa relación de número es idéntica y ahora vamos a hacer las cotas respectivas entonces voy a acotar primero todas las marcas de centro igual acá y vamos a acotar la distancia entre centros que es súper importante y esta distancia que aparece acá bien tenemos la distancia que es la referencia de las piezas cilíndricas de la parte superior de la pieza del ego ahora vamos a acotar esta dimensión que es la base de nuestra pieza vamos a crear este corte lo sirve bastante porque nos va a indicar el espesor del material entonces vamos a acotar aquí 1,20 y de igual forma no vamos a suponer los espesores los vamos a acotar acá tenemos esas cotas ahora acá se fijan que la parte superior cilíndrica tiene un un pequeño un sacado interior pero vamos a ocupar otro recurso que es una vista en detalle entonces marcamos la figura nos acercamos y ahí tenemos nuestra vista en detalle vamos a dejar en formato sólido ok y esta vista en detalle es la que debemos acotar aquí ya está 8 a 1 entonces vamos a crear unas marcas de centro para señalar que existe una asimetría en la perforación de la pieza cilíndrica entonces ahora acotamos acotamos en este caso el 4,8 que sería el diámetro ese esa medida del 8 a 1 lo vamos a dejar un poco hacia arriba vamos a desplazar este corte por acá y ahí estaría bastante bien ahora este 4,8 tiene que estar el símbolo de diámetro doble clic entonces lo ubicamos delante diámetro ok y acá también hay un diámetro con una altura entonces acá vamos a dejar aquí vamos a ver si se puede desplazar hacia la derecha doble clic delante del 2 diámetro close vamos a acotar la altura la altura del cilindro entonces 1,8 la altura de profundidad del otro del otro espaciador que hay aquí adentro 1,7 ok ahí tenemos un detalle tenemos la distancia ahora tenemos que saber la distancia que hay de la perforación o sea perdón del cilindro mayor ahí ahí ese 3,9 lo vamos a alinear vamos a dejar ahí y nuevamente vamos a hacerlo acá perfecto ahora que tenemos eso hay unas circunferencias por debajo que son estas que están punteadas escape entonces vamos a hacer una línea de simetría aquí y acá vamos a indicar que hay una circunferencia que es un es la proyección de este este cilindro interior close nuevamente lo mismo hacia acá ahí y también creamos doble clic lo posicionamos delante del 6 y marcamos un diámetro sería bueno indicar la altura de esta pieza que esta pieza voy a hacer un doble clic aquí sobre esta proyección formato sólido close lo que estamos acotando acá es la altura de ese cilindro que está ahí entonces no voy a suponer nada voy a acotar acá ahí tenemos la cota y tenemos que hacer las marcas respectivas de estos cilindros entonces marca de centro 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 botón derecho ok y vamos a acotar esas marcas que también lo podríamos hacer acá yo creo que sería lo mejor para no saturar con cotas y con marca a la vista de planta entonces vamos a hacer esas marcas de centro y vamos a acotar aquí ahí tenemos una cota me quedó bastante mal la voy a estirar un poco y estas que están acá las voy a dejar hacia la izquierda y nuevamente acotamos vamos a acercar ahí a ver si me da perfecto lo acercamos ahí 8 entonces lo que estoy trazando son las distancias que están acá ahora hay una distancia del borde acá que es esta de aquí acá perfecto 7,9 es una línea de simetría la que está marcando acá entonces ya sabemos que 15,8 lo dividimos por 2 y lo va a dar la parte central donde está ubicada estas perforaciones acá hay algo súper relevante que es una pestaña que aparece aquí ahí aparece una pestaña ¿no es cierto? ahí está nuevamente entonces esa pestaña que está en la vista de planta que se ve muy pequeña ahí voy a crear acá otra vista en detalle especificando justo acá ahí para que no se confunda la vamos a sacar por acá ahí debería estar la pestaña entonces esta pestaña también tenemos que acotarla un 0,6 o sea en menos de un milímetro 0,3 también es muy pequeña es la distancia que falta de aquí acá perfecto perfecto esta distancia de la pestaña la vamos a dejar por acá la medida del 15,8 la vamos a correr un poco hacia la derecha ahí está perfecto a ver esto lo vamos a eliminar quedó mal lo vamos a hacer de nuevo es de ahí acá son 8 en realidad perfecto ahí estaríamos yo creo que terminando en detalle ahí que es explícita bien lo que es la pieza esto ustedes deben llenar la la viñeta que aparece acá fijan acá las vistas isométricas en corte ayudan bastante podríamos yo creo que ahí estaría bastante bien la figura no creo que falten mascotas porque están los del cilindro la pared esa pestañita que está ahí la distancia la pestaña la distancia al borde también está tal vez falta aquí marcar una altura total que sería recomendable la altura total de la pieza perfecto y voy a marcar una altura total del bloque acá también bueno eso sería todo parece gracias por su atención 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 la la